No, me dijo, no hablemos de allí, no me gusta, no me quiero acordar de eso, me gusta, así que de hostigado, me dice. Ahí le digo yo, pero vos te ayudaba, Huracán, te ayudaba el perro. Eso sí, me dice, eso sí, me dijo. Ay, pero con lo que le decía usted, llegaba un momentito que lo hacía bien también. Eso es verdad, me dice, como que ya me había controlado, que siempre llegaba a mí, me dice. Me agarraba la camisa y empezaba a guiñarme, me dice, para que yo avanzara. Y algunas veces me dice, me hacía pasar, me dice, desde corte, me dice. Me ayudaba, me dice. ¿Te das cuenta? Le digo yo. El perrito fue bueno, le dije. Bueno, así fuimos conociendo al perro. Yo me acuerdo que cuando estábamos en tiempo libre, descansando, ahí el ratito que descansábamos, nos íbamos a reunir allá por la sala del pollo campero. Gran pollo campero, allá abajo, allá abajo, la base. Ya hay dos veces que voy escuchando eso, que había una parte donde le tiene el pollo campero. Pollo campero. Esa parte se le llamaba pollo campero porque si ustedes se han fijado la estructura de las paredes de un pollo campero, no sé, algunos como que le llaman galleta, lo que se le pone así, ajá. Ah, pues, esa parte era así, era así, idéntica a un lugar de pollo campero, las paredes. El piso, el piso, ajá, bien bonito también, pero era amplio. Y si es que ahí formaba toda la tropa, ahí formaba, era amplio. Entonces, ahí nos íbamos a caminar por eso, porque era amplio, nos gustaba estar ahí, va. Y ahí pasaba el huracán, ahí pasaba. Como que venía del portón sur para la comandancia a la salida. Ahí pasaba. Ella ya hubo huracán, decía. Pero cuando veía a un soldado que era de la batería y estaba junto con un parachute, no le gustaba, no le gustaba. ¿Este me quiere decir? No, ajá, se quedaba, uh, uh, hasta que ella apartaste, le decía ahí, andate, andate. Entonces, ¿a qué se iba? Ya cuando se alejaba, ya se quedaba tranquilo. ¿Conocía los parachutes? Conocía, así es. Sí, bien separaba, vaya. Algunas veces estaban juntos porque eran quizás del mismo lugar, pues conocidos, va. Entonces, ¿qué onda es ahí? ¿Cómo es el volado, va? ¿Y en qué lugar estaba la batería? La batería estaba en la zona de en medio. Vaya, entrando por la guardia, aquí para allá, había una galera que esa la repararon primero, antes de que nosotros llegáramos donde estaba, donde había dos niveles. Primer nivel y arriba, segundo nivel. Habían dos escaleras, una escalera, unas gradas por aquí en este extremo y las otras allá, en el fondo del extremo, donde hacía una L y creo que por abajo, abajo de esa zona, estaban las salas de operaciones. O sea que estaban relativamente cerca, la batería con el escuadrón. Sí, el patio, quiero ver, el patio nos dividía, el patio, porque el segundo escuadrón estaba en la primera planta y el primer escuadrón estaba en la segunda. Y ahí estaban los alumnos de aviación también que eran buenos, eran buenos para trotar y para la gimnasia. Ah, también los alumnos de aviación. Los alumnos de aviación. Los alumnos de aviación se distinguían por eso y se distinguían porque a ellos les daban los mejores uniformes deportivos. No sé qué edad, porque pagaban. Sí, otra cosa. Otra cosa. Pero sí, les daban los mejores uniformes deportivos. Y nosotros algo sentíamos envidia. Bueno, ¿y esto por qué andan así? ¿Por qué les dan eso? Pero sí, yo me imagino que por eso, pues porque era pagado. Andaban bien chivos. Ah, pues vaya, la batería en la parte del centro. En la parte del centro estaba toda esa instalación en la parte del centro, estaba la batería. ¿Y el perro tenía alguien que se dedicara tiempo a cuidarlo, comida y todo? Ajá, yo nunca me di cuenta quién lo cuidaba. Solo lo veía por ahí. Yo no sé si lo cuidaba mi mayor Monterrosa, porque a veces así con él andaba. Ajá, con él andaba. Y como se andaba por todo eso, se le despegaba. Allí se andaba por todo eso. Él conocía todo el cuartel. Ah, pues el asunto es, después de todo eso, se llegó octubre. Llegamos al 15 de octubre. Y ese 15 de octubre empezamos nosotros el curso de paracaidista. Ese día lo empezamos. Presentaron a los instructores, presentaron al comandante. El comandante habló, dijo un discurso ahí, que vaya, como inicial, por iniciar el curso va. Entonces después dijo, ahorita vamos para el campo de instrucción. Resulta que a las 8 en punto ese día, estábamos ya en el campo de instrucción. Me acuerdo que estábamos frente a las pilas de acerrín. Ahí estábamos, ya practicando. Ya nos habían dado instrucción de cómo se hacían las cosas, estábamos practicando ya. ¿Cómo? ¿Ya tenían cargo o qué? Todo el equipo. Ya está todo el equipo. El asunto, lo que quiero contar es esto. 8.30. Alguien pegó un grito y dijo, todos a la formación general. ¡Ey, qué onda! Hasta los instructores dijeron, ¡Ey, qué onda! ¿Qué pasa? dijeron. ¡Ey, ey! ¡Ey, a formar, a formar, a formar! Ni dejaron que formáramos, ni dijeron cubrirse y alinearse, ni al trote mal ni nada. Así como están, dijo, al trote, con dirección al interior del cuartel, al trote. Y salimos corriendo para adentro. ¡Corran, dijo, lo más que puedan! Llegamos allá adentro y del equipo que teníamos, nosotros teníamos, quiero ver, teníamos cuatro cargadores. Uno que le habíamos puesto al fusil y tres más. Y el portacargador vacío por el que le habíamos puesto al fusil. Nos dieron dos cargadores más, nos dieron munición a todos y dijeron, le dijeron al sargento, sargento, andate para tu posición. Allá por el, nosotros cubrimos toda la zona de la ladrillera, toda esa zona, toda esa zona. Allá por el barranco, la orilla del barranco. Por allá, nos pusieron así, bien cerca, como de aquí a ahí, bien cerca, a todo, vaya. Y dijo el sargento, ¿saben qué? Desde ahorita estamos en guerra. Y pónganse buzos, abran los ojos. Porque de este lado, el monte, de este lado, abajo del barranco y todo eso, de este lado, dice, esperamos al enemigo. ¿Y saben qué? No vean que venga de civil. Va a venir uniformado así, como estamos nosotros. Pero, cuando ustedes vean que alguien se viene acercando, tiren a matarnos, dijeron. Tiren a matar. Entonces dije yo, ahí dije yo, entonces te he volado, ¿es serio? Uy, algo desde que me dijeron así, me dio toque en el corazón. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y ahí pasamos. Pasamos todo el día, desde esa hora, todo el día. Yo no me acuerdo si nos llevaban de comer. La cosa es que pasamos ahí. Parece que así nos llevaban de comer. Y no nos movimos de ahí. Como a las tres de la tarde, los cabos dijeron. ¡Ey, qué onda! ¿Y qué pasa? Dijeron. Que a nosotros no nos han dicho nada. No sabemos qué pasa. No sabemos por qué estamos aquí. Y nosotros queremos saber, dijeron. Como tres o cuatro cabos. Mi sargento, deseo me diga si nos puede decir por qué estamos aquí. Váyanse para sus puestos, decía. No pregunten. Ustedes solo hagan lo que se les ha dicho. Y no pregunten. Pues sí, pero ¿qué pasa? Es que no les puedo decir, decía. Va. Ok, de acuerdo. Va. Otro rato más. Al siguiente día en la mañana. Mi sargento. ¿Pasaron todo el día, toda la noche, cuidando ahí? Tres días pasamos. Tres días estuvimos apostados. Ajá. Entonces, ya en el siguiente día en la mañana le volvían a decir. Mi sargento, deseo me diga si nos puede decir por qué estamos aquí. Pulla, dijo. Y yo, ¿cómo hago? Dijo. Estoy entre la espada y la pared. Unos que quieren que les diga y otros que no quieren que les diga. No quieren que les diga. Miren, dijo. A mí me vale verga, dijo. Tres días pasaron ahí, camarada. Tres días estuvimos ahí. Tres días pasaron ahí.